Hoy vamos a jugar al Jumanji Epic Run Aquí está Jumanji Corre El ladrón Ahora vamos a hacer a Jumanji ¡Suelta! Así es Este juego mola mucho ¡Vuala! Mola Sí ¡Suelta Jumanji! ¡Vuala! Aquí tenemos las mangas de oro Ahí en un río Y ahora estamos Hasta el mismo Este juego me encanta Me lo descargué en diciembre de 2019 Aquí tenemos los dorados Monedas Y ahora He pillado con las rocas Jumanji puede hacerlo ¡Oh! Creo que he perdido No pasa nada Vamos a repetirlo Cogemos el cofre Desbloquear ¡Cinco bombas! ¡Quince! ¡Aceptar! Ahora mira el mapa Hay hienas Jaguares Y rinocerontes Estamos en la selva África La selva está aquí Pondremos la cruz Y tendremos a correr Y de nuevo Se está cargando Ahí vamos Jumanji ¡Suelta! Y ahora corre Coge los dorados No me ha atrapado Un jaguar Hola Te juego mal a mucho Jumanji A continuación Los animales Cuidado con el buctrie Aquí lo tenemos Cuidado con las hienas Hemos ganado Ahí vamos Oh, creo que he perdido No pasa nada Bueno amigos Podéis hacer un vídeo Si queréis de estos Adiós Dos años O quince años Antes de la sameización De tanto Laoverla Para tener tiempo Entonces